Con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del plan retorno durante este puente festivo, el Comando de Policía del Magdalena Medio implementa diferentes medidas de control para contrarrestar el transporte informal en la región. La seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio continúa haciendo los controles sobre transporte informal. En lo corrido de este año se han inmovilizado y se han hecho comparendos por transporte informal a 41 vehículos. Asimismo se han realizado 225 comparendos por transitar en sitio prohibido. El Comando de Departamento de Policía hace un llamado a los diferentes usuarios de la red vial nacional para que adopten comportamientos seguros durante este puente festivo. Invitamos a toda la comunidad a este puente festivo de San Pablo y San Pedro a usar las vías nacionales en cumplimiento del decreto 749 a través de las excepciones, las 44 excepciones que establece el mismo decreto. La seccional de tránsito y transporte continuará haciendo los controles a través de los siete cuadrantes viales que tenemos sobre la troncal del Magdalena Medio. En lo corrido de este año se han inmovilizado 41 vehículos por realizar transporte informal y se han realizado 225 comparendos por transitar en sitio prohibido.